¡Halo chicos y chicas! Hoy os traigo un vídeo que hace mucho os prometí y es que voy a hacer un curso completo de composición de canciones de cero a mil. Os voy a leer todos los capítulos que va a tener este curso que va a ser completamente gratis. El primero, que es el que vamos a hacer hoy, es ¿Cómo encontrar inspiración? No sé si lo voy a subir todo junto o si a veces voy a dejar alguna semana de descanso por medio bueno, ya lo iremos viendo, pero los vais a tener todos o sea, no os preocupéis. Segundo, ¿Cuál debe ser la estructura de la canción? Tercero, ¿Cómo escribir la letra, inspiración, bla, bla? Cuatro, ¿La melodía de una canción? Cinco, ¿Cuál es el instrumento más fácil? Seis, ¿Está bien copiar canciones? Siete, ¿Qué acordes pongo a mi canción? Ocho, ¿Qué programa es el mejor para producir? Nueve, ¿Errores más comunes al hacer una canción? Diez, ¿Cómo registrar una canción? Y once, ¿Cómo distribuir por las plataformas nuestra canción? Bueno, así es como yo he querido distribuirlo. A ver qué os parece, dejadme en los comentarios si creéis, obviamente, que falta algo. Meto por ahí en medio un nuevo capítulo porque al final, como lo he hecho todo yo, pues también puedo modificarlo yo. Entonces, os recuerdo que este es el capítulo uno de once de cómo componer canciones. Tengo aquí toda la chuleta de lo que me he escrito de cómo encontrar inspiración para componer canciones. Y van a ser veinte tips. No, no quiero tres tips así rápido, no. Yo quiero ahí profundidad. Ejemplos, truquillos. Entonces, bueno, de cosas que a mí me han funcionado. Tip número uno. No, escucha mucha música y muchos tipos de música. Porque al final parece que simplemente puedes escuchar las canciones que hay en la radio y hay un mundo increíble de música esperándote, ya sean diferentes estilos, de otras épocas, lo que sea. Entonces, escuchar mucha música diferente, Kiara. Descubrir que quizás hay tipos de música que no lo sabías y te gustan mucho, inspiración para canciones nuevas, etc. Dos. Si has empezado una canción y de pronto te has bloqueado, es como que de pronto dices, buah, tenía dos frases y de pronto me he bloqueado. No me sale nada más. Yo lo que haría es dejar reposar esa canción. No sabéis cómo me estoy muriendo de calor. Dejar reposar esa canción y luego, al día siguiente, en tres días, volver a cogerla. O sea, obviamente sí, podéis estar un rato intentando pensar, bla, bla, pero si te bloqueas, es igual, déjala ir y ya volverás a esa canción. Tres. Lee. La lectura puede ayudar muchísimo cuando estás bloqueado, ya sea poemas, historias, novelas, lo que sea, ya que puede ser que encuentres un tema, una historia que te guste y puedas escribir sobre ello. Cuatro. Te recomendaría que llevaras siempre un pequeño cuaderno, libreta o si no, pues las notas del móvil mismo puede servir, ya que hay veces que se te ocurren ideas o tienes, yo que sé, sentimientos en medio del metro, del bus, lo que sea, y de ahí podrías sacar una buenísima canción. Cinco. Se observador. Observa tu entorno. De tu entorno pueden salir un montón de historias para tus canciones. Piensa, siempre que veas algo bonito, algo bello, ¿cómo podrías transformar eso en una canción? Seis. Haz que tus canciones sean como una terapia para ti, o sea, para mí. Os juro que suena absolutamente como una terapia. Cuando estoy triste, cuando estoy alegre, lo que sea, que tus canciones sean tu terapia. Reflexiona sobre lo que sientes y apúntalo en el papel. Siete. Experimenta con diferentes instrumentos. Es posible que no tengas instrumentos, pero quizás un amigo sí, y puedes decir, ay, pues mira, me dejas probar el teclado, por ejemplo. Intentar que te ayude a poner unos acordes, porque de ahí muchas veces, si pruebas una misma composición que aún no has empezado, con el piano o con la guitarra, es posible que como son instrumentos diferentes, uno se vaya por un lado y otro instrumento se vaya por otro lado. Entonces está guay probar más de una cosa. Ocho. Es importante que dejes reposar tus ideas. No que la empieces hoy, la grabes hoy, la registres hoy, y hoy la subas. Porque si hoy la haces y mañana la escuchas, dices, ay, me encanta, pero mira, esta frase la voy a cambiar. Es como que tu mente se reinicia, y de pronto tienes nuevas ideas, estás un poco como, pues eso, reiniciado. Porque cuando estás haciendo la canción, estás así como muy ensimismado, y ya como que ya todas las ideas están ahí correteando por tu mente, y no eres como objetivo. Nueve. Sobre todo no frustrarse si tienes un bloqueo. A todo el mundo le ha pasado que de pronto hace 10 canciones buenísimas, y después estás 5 meses sin escribir nada. Y no pasa nada, porque es súper normal esto. Hay mil cosas que tener en cuenta si estás viviendo un buen momento, si ahora mismo no tienes tiempo para esto, si tienes muchos problemas, y bueno, pues eso, estás en otras cosas, entonces es normal. Diez. Colaborar con otros artistas también te hace tener como esa inspiración, que entráis en un bucle de, wow, 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 qué guay esta idea. Vale, pues yo te digo esto, guay, yo digo esta frase. Y muchas veces, si tienes un bloqueo, puedes quedar con un amigo, o decirle a alguien por Instagram, oye, hacemos una canción juntos, no sé qué. Y a veces te desbloqueas cuando estás con otro artista, y de pronto todo como fluye muy bien. Once. Prueba con diferentes ritmos. No estés siempre los cuatro acordes con el piano, ta, 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 porque entonces dirás, es que ya se parece a todas las demás que he hecho. Prueba diferentes ritmos. Si hace falta, te pones una base de rap en YouTube, y pruebas a cantar encima. Luego, base de tecno, base de no sé qué. Prueba diferentes cosas, porque si no, dirás, es que ya no me sale nada, porque siempre estás en lo mismo. Cuatro acordes con la guitarra, no sé qué. Entonces, probar cosas nuevas y diferentes. Doce. Un libro que te recomiendo muchísimo es El Camino del Artista, que es como un curso de creatividad. Entonces, si estás como bloqueado, pues te hace conectar como contigo mismo, tienes fitas contigo, te hace conectar como con tu niño interior, y bueno, pues eso se supone que hace que tengas más creatividad. Es una colaboración eso, ¿eh? Trece. Si en un momento estás bloqueado, yo lo que hago es coger esos acordes que estabas probando, ¿eh? Improvisar por encima. O sea, por ejemplo, coges la guitarra, y quizás la letra decía, pues yo qué sé, la canción de a mil kilómetros. Calma mi sed con este amor. Vale, dices, es que solo he escrito eso, ¿qué más puedo decir? Vale, pues te pones, improvisas, aunque no tenga sentido. Y dices, yo quiero ser tu amigo fiel. Vale, es una... Otra cosa. Quiero ser... Será normal que nos pase esto. Pero si no te juzgas, y simplemente sacas cosas sin juzgarte y decir, esto es una mierda, te van a salir cosas, te lo aseguro. Yo he hecho muchas canciones así. Simplemente, improviso, mira, os voy a enseñar. ¿Veis? Aquí estaba improvisando, entonces no estoy diciendo casi nada, pero luego coges eso y lo conviertes en algo que tenga sentido. Número 14, es súper importante que todas las pequeñas cosas que se te ocurran, cocinando, lo que sea, grábalo, porque dices, no, ya me acordaré, se te va a olvidar. Y es muy importante porque podría ser una frase increíble y dices, a veces yo he pensado, es que es tan buena que me voy a acordar. Se te olvida, tío. Grábalo todo, en las notas, escríbelo todo. 15, esto bueno, ya me estoy metiendo en camisa de once balas diciendo esto, pero para mí, vivir cosas nuevas te hace también tener más ganas de escribir canciones. Enamorarte, decir que sí a eso que quizás nunca te habrías atrevido. Ir a, yo qué sé, enfrentarte a aquello que te asusta. Esto te hace inspirarte para canciones nuevas, al menos a mí. Obviamente ya sé que no te puedes enamorar obligatoriamente, no puedes decir, me voy a enamorar de ese chico. Ojalá fuese tan fácil la vida, pero no. 16, muy importante cambiar de sitio cuando compongas. No estar siempre en las mismas cuatro paredes porque eso no inspira. Si estás haciendo una canción, por ejemplo, de amor, pues yo qué sé, vete al parque, observa a las parejas. Si estás escribiendo una canción de amor sobre ti, ve aquel sitio donde estuviste con esa persona para inspirarte, cómo era, bla, bla, bla. 17, ver sitios nuevos siempre inspira también. O sea, ¿nos ha pasado alguna vez que habéis visto un sitio tan bonito que os ha abrumado de lo bello que es? Esa sensación, cógela, guárdala y escribir una canción sobre eso. No sé, puede ser simplemente estar por el metro y ver una parejita abrazándose y de pronto sientes como que te abruma esa sensación, ¿no? Pues esto, canción al canto. Una cosa que yo hago muchísimo es la típica canción que empiezas a cantar improvisando, tarareando mientras cortas una berenjena. Na, 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 na. Seguro que todos lo hemos hecho. Cantamos canciones que decimos, vaya tontería canción. Es tía de Lilo. Gravala en una nota de voz y empiece a hacer una canción a través de ahí porque de verdad que a veces las canciones más tontas que estamos cantando así, tarareando, luego pueden ser bastante pegadizas. Entonces, tira de ahí porque seguro que todos en nuestro día a día lo hacemos, esto de improvisar canciones. 19. Si no te sale una canción externa porque dices, guá, es que yo quiero hablar sobre la maldad en el mundo, no sé qué y no te sale nada, prueba a hablar de ti, algo de verdad de ti. O sea, ¿cómo te ha afectado eso? Lo que sufriste en tu primer amor? Porque hay veces que estamos RQR y quiero hacer una canción sobre esto pero si no te afecta a ti en primera persona quizás pues no te sientes inspirado para poder hablar. ¿Qué pasó? Cuando tú has vivido una historia en primera persona es que no hay nada que inventarse, ¿sabes? Simplemente habla de ti, lo que tú sentiste, exprésate y desahógate y ya está. Y el tip número 20, no te rindas tan fácilmente, por favor. O sea, la inspiración puede tardar en llegar y puede ser que tengas lo del síndrome del papel en blanco que es que estás delante de un papel en blanco y dices, es que no puedo, vale, se me da mal, adiós. ¿Ya está? ¿No escribo más canciones? No, tío. No puedo más, no puedo más. Sigue explorando, sigue creando y te aseguro que cuando lleves 20 canciones habrá una que de pronto te guste y dirás, vale, valió la pena esperar y no decir, llevo tres canciones y todas son una, me la rara, adiós. No, tío, no. O sea, Romano se construyó en un día y obviamente tendrás que hacer unas cuantas para que una te guste. Así que no te rindas a la primera porque no, porque seguro que tienes mucho talento que dar y aún no lo estás explotando así que ya llegará. Así que nada chicos y chicas hasta aquí estos 20 tips espero que os hayan gustado os dejo por aquí mi Instagram también me llamo en TikTok igual para que me sigáis por ahí y nos vemos en el siguiente capítulo os quiero muchísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!